Confusión en mi mente, ahorita tenemos 20 personas que lamentablemente han perdido la vida, cerca del 36% con referencia al mes anterior, aunque encerramos con 34 si mal no recuerdo. Quiere decir que las cosas van bien, las estrategias están funcionando, faltan cosas por hacer, pero bueno, estamos trabajando muy duro en resolver este tipo de violencia y también en seguir resolviendo los delitos como los robos que también seguimos hacia la baja.